Preparados para la salida de este quinto evento Y dieron la salida y se fueron a la lucha A la parte de afuera, incómodo al brinco el Zeus También Brady Chief que queda último Mientras en los primeros 150 metros hay lucha fuerte por la delantera Game Day Drama A la parte de adentro domina por el pescuezo Forbidden Speed Está ubicado en el segundo lugar entre ambos Could Be corre en el tercero En el cuarto viene buscando a Comodo adentro In a fog en pelea con el Zeus A la parte de afuera está Nephew Howard D Y adentro humo, humo, humo 23-4 los primeros 400 Hay una lucha fuerte por la delantera Cuando entran en la curva de los 600 Allá se quedó sin espacio Tanto Game Day Drama como In a fog Mientras está pasando a la delantera El ejemplar Forbidden Speed por un cuerpo claro Para el segundo Could Be Nephew Howard D Adelanta a la parte de afuera en el tercero En el cuarto el Zeus Para el quinto viene avanzando afuera Humo, humo, humo Cuando giran la última curva Entran a la recta final Al frente Forbidden Speed por medio cuerpo Humo, humo, humo A la parte de afuera lo rebasa Y ya pasa a la delantera Desde el fondo viene buscando mejorar Macho de Oro A 200 metros para el final Humo, humo, humo Tiene dos cuerpos y medio al frente Macho de Oro a la parte de afuera Busca el segundo Pero humo, humo, humo Viene firme en la delantera En pos del triunfo ya Y está ganando por dos cuerpos y cuarto Para el segundo Macho de Oro Tercero Forbidden Speed El cuarto para Nephew Howard D El cuarto para Nephew Howard D